No se imaginan de qué cosas hablamos Estando en nuestro sitio especial Conversar de moda, chicos, música y vacaciones Sueños que se vuelven canciones jugando Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de arte Hablamos de todo y siempre falta amar Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Aquí el tiempo se nos pasa volando Todo es importante evitar Confesar entre nosotras no hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de arte Hablamos de todo y siempre falta amar Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad 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 La clave son las risas, código amistad Misterios, pasiones, secretos de cada corazón Amores, los sueños, las llaves de la amistad Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad 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 ¡Suscríbete al canal!